Una joven boliviana de 26 años, madre de dos hijos, terminó presa en Jujuy en mayo del año 2016 por intentar ingresar a la Argentina con casi 6 kilos de cocaína. De acuerdo con un reportaje publicado por el diario argentino El Clarín, Lourdes necesitaba dinero para cubrir una operación que pueda determinar si su hijo tenía cáncer de piel. Intentó trabajar como dama de compañía, pero terminó llevando droga al país vecino. El pasado 18 de octubre Lourdes quedó en libertad y seguramente ya está en La Paz con sus hijos y su madre. Pero quedó filmado su dramático testimonio que es el de muchas mujeres desesperadas que terminan atrapadas por redes de traficantes. Vía, se podía encontrarme, no encontré nada, nada, absolutamente nada. Volví, volví a pasar, estaba vacío, volví a pasar. Llegué hasta la cabina y me ubiqué de la casa. Volví a entrar y le dije que yo me quería ir y que no podía hacer, no podía hacer. Entonces, en ese momento él me agarró del brazo y me dijo que no me podía ir. Me tiró contra la cama y me dijo que me han gastado dinero en mí. Antes de ir.